Está funcionando, Victoria. Funcionando, están acorralados. Se le está viniendo la noche y no se imaginan qué fría noche se le va a venir. ¿Cuál sería la decisión que tendríamos que tomar si yo no quiero esto aquel y salir adelante con esto? ¿Me estás echando? Yo no puedo creer que me digas eso. Es que no entiendo si no. No entiendo de qué estábamos hablando. Victoria. Vos podés vivir acá, podés... estar conmigo. Podés hacer lo que quieras, pero no necesariamente te tenés que subir a mi plan personal. Vos ni cobras sueldo como Ramón, ni estás a comisión como Rocamora. Pero yo ya me subí a tu plan personal. ¿O no te avivaste todavía? Y te banco a muerte, Santiago. Santiago, lo único que te estoy pidiendo es que te cuides. Que no te expongas. Y si no lo podés evitar, por lo menos no nos mientas, ¿entendés? Porque a vos te pasa algo y no sabemos un carajo de vos. Victoria. A mí me hace muy bien que vos estés acá conmigo, Victoria. Muy bien, muy bien, pero sin cuestionamientos. Por favor. Porque yo no sé cómo va a terminar esto. Solo de una cosa estoy seguro. Que empezó. Y que no pienso parar. Y no quiero que vos te olvides de tu objetivo tampoco. Vos también tenés algo muy importante que encontrar. Y si querés, yo estoy con vos. Ay. Gracias. Now, ya. Sen Ya.